Hola, ¿qué tal amigas y amigos del campo y la ciudad? Bienvenidos a un nuevo encuentro con las novedades del acontecer agropecuario uruguayo. Uruguay no puede seguir esperando que sus socios del Mercosur se pongan de acuerdo para cerrar negocios con los países interesados en nuestras carnes, dijo el canciller Francisco Bustillo. Esta importante afirmación fue pronunciada por el titular de la política exterior en conferencia de prensa donde se dieron a conocer nuevos protocolos sanitarios en los frigoríficos para evitar casos de COVID-19 en las plantas procesadoras. Precisamente, el gobierno elaboró un protocolo de recomendaciones sanitarias para preservar la salud de los trabajadores de la industria cárnica y garantizar a los consumidores la calidad e inocuidad de los alimentos, informó el ministro Carlos María Uriarte. El secretario de Estado en rueda de prensa detalló que las medidas se tomaron ante la exigencia de China y comunicó que se realizan auditorías a dos frigoríficos para revertir la suspensión de la venta a ese mercado. En esa misma conferencia de prensa, el ministro de Ganadería dio a conocer puntualmente cuáles son las medidas protocolizadas que se están adoptando. Desgraciadamente, a fines de noviembre, primeros días de diciembre, el COVID vulneró los protocolos de seguridad que tenían nuestras industrias y eso nos hizo organizarnos para tratar de fortalecer dichos protocolos vulnerados, desarrollar estrategias para tratar a los brotes que se nos iban planteando y fortalecer las garantías que le ofrecíamos a nuestros clientes en cuanto a la inocuidad y la infectabilidad posible de los alimentos que exportábamos. Cabe aclarar también que si bien China es el único mercado que pone exigencias muy duras con respecto al COVID-19, es un país que aplica una teoría de cero virus y es muy duro en sus exigencias, no tenemos otro mercado que lo haga, pero a la misma vez nos genera lo que nosotros llamamos es ponernos la vara alta y esa vara alta que exige tener que saltarla, nosotros la trasladamos hasta las mismas exigencias o lo que le podemos ofrecer a nuestra población. Y sobre todo en términos que ustedes lo van a reconocer enseguida, nos referimos a lo que es un caso, de lo que es un brote, de lo que es un contacto estrecho, de lo que es aislamiento con respecto a cuarentena, que no es lo mismo, y lo que es recuperado. Cabe establecer que todos estos términos corresponden a definiciones establecidas por el Ministerio de Salud Pública, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Es muy importante este tema porque da confusión cuando se habla de casos en plantas, pero en definitiva no se conforman en un brote, porque ante un brote las autoridades deben de responder de una manera, y principalmente se respondía con la suspensión de las plantas. Y en particular en este punto es donde nosotros nos basamos para definir las nuevas estrategias que Uruguay está aplicando. Y es lo que se refiere al tercer punto de las estrategias que voy a participar con ustedes. Lo que nosotros intentamos en esta instancia es prevenir la aparición del brote, no esperar a que el mismo ocurra, sino nosotros adelantarlos al mismo, y poder evitar tener que suspender una planta y por lo tanto salvar la actividad de la misma y la generación de trabajo, que es lo más importante. Y vuelvo a reiterar, en este gobierno la salud es lo más importante, pero la actividad, el trabajo, la generación de ingresos para la familia viene muy cerquita de al lado y es igual responsabilidad, y en particular para este Ministerio es un desvelo. La medida que hemos propuesto es la que nosotros llamamos vacío sanitario del establecimiento. Es decir, donde se detecten problemas, se procede a un vacío del establecimiento o de las áreas en las cuales se detecta el problema, para su desinfección posterior y asegurar que la misma quede libre, y volver a trabajar con gente que esté libre o que no haya tenido ningún tipo de contacto con los que trabajaban. Una vez que las autoridades respectivas entienden y están dadas las condiciones para seguir trabajando. Pero este es el concepto innovador que venimos aplicando ya desde hace un tiempo, y que ha dado muy buenos resultados para, de alguna manera, detener esa explosión que vivimos al comienzo de diciembre, y ponerlo en alguna dirección más manejable. Bueno, como les dije, no está ganada la batalla, pero estamos bastante conformes con los resultados que hasta ahora estamos obteniendo. El cuarto punto se refiere a la higiene y desinfección total del establecimiento. Y en eso es siguiendo las buenas prácticas de manufactura y los procedimientos operativos estandarizados de sanitización. Y que una vez retomada la actividad operativa, se realizará una desinfección preventiva en el embalaje exterior de los productos y la superficie interna de la unidad de transporte antes del precintado para garantizar la seguridad de los productos exportados. En esto quiero compartir con ustedes que esto es una particular exigencia que hemos recibido desde China y que la hemos detectado porque para desarrollarla hemos estudiado con mucho detenimiento las exigencias que el gobierno chino hace con su propia industria. Y autoridades que son las similares, la contraparte de nuestro INAC, hacen con respecto a sus clientes. Esas fueron fuentes de información que inspiraron mucho de estas estrategias, y en particular estas, y es las que estamos tratando de impulsar y asegurar que todo lo que salga de Uruguay salga debidamente desinfectado en sus paquetes, en su parte externa, y en los contenedores o similares, en sus caras internas también salgan desinfectados. Es una actividad que el gobierno chino exige a sus importadores, y si llegan a detectar algún tipo de problema como ha pasado y ha sido público, ustedes bien saben que las respuestas del gobierno chino son muy duras. Entonces tenemos que ser sumamente precavidos de ofrecer estas garantías de desinfección. El quinto punto obedece a la determinación de la presencia del coronavirus, el SARS-CoV-2, en superficies. Y esto también son aspectos que han sido planteados por las autoridades chinas en diversos ámbitos. Se me viene a la cabeza una reciente que lo hizo en la industria pesquera que es parecida, en Uruguay, que es parecida a la que está ocurriendo ahora. Y esto es algo también que ha sido una noticia muy común en la media, que es el descubrimiento de restos de ARN en los cuales se discute la capacidad infectiva de esos restos. La evidencia científica que nosotros hemos manejado hasta ahora y es amplia, no ofrece ningún tipo de certeza en cuanto a la capacidad infectiva de esos restos. Realmente no se transmite el COVID por los alimentos o por esos restos que se encuentran, y menos después de periodos como en el caso de nuestras carnes que llegan, les lleva mucho tiempo para llegar al mercado. Pero a pesar de eso es una exigencia que los chinos ponen en su política de cero virus. Y en los documentos que nosotros hemos analizado se habla del riesgo infectivo que tienen alimentos que se le encuentran restos de ARN. Y es público y ha sido muy comentado. Por eso es que este punto lo teníamos que poner arriba de la mesa, dando nuestro punto de vista que nosotros nos basamos en ciencia, pero que también reconocemos las exigencias de nuestros clientes y que debemos cumplir con ellos. Ese es el punto que queríamos dejar claro. Y el último punto en el cual se hizo hincapié se refiere al reintegro del personal para retomar la actividad. Y voy a hacer mención simplemente al tratamiento de los dos casos principales que se dan en estas circunstancias. Al personal COVID-19 positivo, el cual deberá guardar aislamiento según las pautas del Ministerio de Salud Pública y reintegrándose una vez que haya obtenido el alta médica. Y al personal que configura un contacto estrecho con un caso positivo que deberá realizar cuarentena durante 7 días. Y al término de la misma deberá realizarse un hisopado nasofaringio y si el resultado fuere negativo se puede reintegrar al trabajo. Pero si fuere positivo deberá completar el aislamiento hasta la alta médica. Pero independientemente de estas cláusulas, el reintegro de las personas al trabajo deberá, y esto es un punto importante, indefectiblemente contar con la valoración de un médico de salud ocupacional. Y también el último punto que quiero hacer mención es que antes de estas medidas, al retomar la actividad y para fortalecer la prevención, se podrá implementar un muestreo aleatorio de todos los trabajadores. Esta es otra de las sugerencias que hemos recibido también de las autoridades chinas, porque se han detectado presencias de casos asintomáticos en nuestras cadenas, que son los que mantienen la infección y que es fundamental poderlos corregir cuanto antes, identificar cuanto antes para poder realizar un correcto control del COVID. En definitiva, estas son las 6, resumidamente, la base de las 6 estrategias que estamos basando la postura de Uruguay en el combate al COVID-19. Esto es referido a la industria cárnica, pero ya las estamos presentando este documento y el de recomendaciones a la industria láctea y a la industria pesquera. Es probable que la semana que viene ya estemos adaptando este documento a las mismas, porque entendemos que esto debe ser aplicado en principio en todas las cadenas agroalimenticias, pero probablemente muchos de estos aspectos se puedan aplicar en la vida normal de todos los uruguayos. Y acá hay que destacar la actitud proactiva en cuanto a asegurar la inocuidad de los alimentos. Se plantean medidas de control y de prevención adicionales que aseguran, sin lugar a dudas, la seguridad de los alimentos. Pero además, protegen la salud y seguridad de las personas que trabajan en las industrias alimentarias. Entonces, aquí hay, por un lado, responsabilidades a nivel empresarial en lo que son los servicios de salud y prevención al trabajo, y en las comisiones bipartitas de medio ambiente laboral, o medio, la CIMAT. Aquí se estudiaron todos y cada uno de los puntos. Por ejemplo, los requisitos previos a concurrir al lugar de trabajo. ¿Cuál es el transporte y movilidad de los obreros de la industria cárnica? Aspectos organizativos del trabajo, desde la entrada y salida del personal, el mercado del horario, el control de los proveedores y las medidas de higiene de los proveedores, horario y planificación de tareas, uso de áreas comunes, uso de cantinas y comedores con reglas claras, correcto uso de los vestuarios, y además, la importancia que tiene en esto la interacción de las empresas y los sindicatos en la formación e información de estas medidas preventivas. En segundo término, importante las medidas de higiene, limpieza y desinfección en contexto de SARS-CoV-2, es decir, no solamente la higiene personal, sino también la higiene ambiental, la higiene, limpieza, desinfección y ventilación, y también el cuidado de aquellas personas que son susceptibles al SARS-CoV-2. Entonces, lo importante de este trabajo, que es un trabajo realmente que llevó muchas horas, pero se le puso mucha cabeza realmente, es generar no solamente estas seguridades que mencionábamos, sino generar valor agregado, así como en Uruguay en su momento fue generar valor agregado la trazabilidad mediante el uso de caravanas en el ganado, acá también se trata de incrementar el valor agregado de nuestros productos mediante las condiciones sanitarias que aseguren, como dijimos al inicio, la inocuidad de los alimentos y a la vez proteger la salud y seguridad de las personas. Vamos a una pausa y recogemos de inmediato un tramo de lo expresado por el presidente de INAC en la misma conferencia de prensa. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!